La selección argentina de básquetbol derrotó a Corea en su debut en el campeonato del mundo que se desarrolla aquí en China, en Wuhan. El equipo de Sergio Hernández consolidó su victoria a partir de un gran trabajo defensivo y también con alto goleo de algunos de sus jugadores. Al respecto hablaron Nicola Provítola, Luca Bildosa y el propio Gabriel Dek acerca de este triunfo y de lo que vendrá para el equipo nacional que enfrentará en la segunda jornada a Nigeria. Hicimos un gran trabajo, defendimos bastante intenso, si bien ellos anotaron muchos puntos al final en el último cuarto, sabemos que hicimos un gran trabajo. En primer tiempo lo dejamos 28 puntos y eso no se da en todos los mundiales y bueno, en ofensiva fluimos, fluimos sabiendo que tenemos un buen poder de anotación, así que nada, contento por la victoria, pero sabemos que todo es largo y que sigue. Se notó que el equipo tuvo que resolver ciertas situaciones que le planteó Corea, un poco de rebote, fuerte en defensa Argentina. ¿Qué crees que fue la clave de la victoria realmente para este partido? Creo que la efectividad también. La efectividad fue muy alta, sabiendo que 95 puntos en un mundial es muy difícil de hacer. Si bien sufrimos en los rebotes, también jugamos mucho en contra de golpe y eso es lo que más a nosotros nos siente como... Así que nada, ya la cabeza puesta en Nigeria. ¿Cómo te sentiste, Nico, en este inicio? Por ahí tuviste pocos minutos en el primer tiempo, después cuando volviste a ingresar se te trabó también el tiro de tres puntos y pudiste anotar. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viste? Creo que todo fue fluyendo, ¿no? De a poco. Al principio dos faltas rápidas y bueno, uno puede quedar afuera, pero bueno, por suerte tenemos jugadores de sobra para suplantar a todos. Creo que cuando pudimos abrir el partido y que todo fluya y que todo el equipo pueda jugar, fue cuando nos sentimos bien todos, no solamente yo. Muchas veces cuando uno ataca bien, defiende bien, ¿no? Defiende mejor. Creo que hoy fue algo que pasó. En el primer tiempo creo que dejamos en 28 puntos a Corea. Es algo muy bueno, aún sabiendo las limitaciones de Corea, pero bueno, creo que en el segundo tiempo también tuvimos la misma actividad. Jugamos los 40 minutos de la misma manera y eso es algo muy bueno. ¿Cómo te sentiste vos, Tortu, en este debut, en este inicio y qué expectativas te generó este equipo con esta victoria? Bien, la verdad que bien. Contento de poder aportar al equipo, ¿no? Esta es una camada que ven hace un tiempo jugando juntos, así que hoy jugar un mundial para nosotros es todo algo muy nuevo, así que disfrutándonos también.